Continuando con los temas, esta semana vamos a ver el concepto de Derecho Comercial. Dice, el Derecho Comercial es aquella rama del Derecho Privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión a los actos de comercio legalmente calificados, como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Tal como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Derecho Comercial, vemos distintas actividades de comercio, ¿verdad? Alrededor del mundo. Dice, origen del Derecho Mercantil. El Derecho Mercantil surgió en la Edad Media con el Derecho del Comercio. Se crearon tribunales mercaderes denominados consulados encargados de resolver los conflictos surgidos como resultado de la actividad comercial. Dice, el Derecho Mercantil es el conjunto de normas coercibles que regulan la intermediación entre los bienes, servicios y quienes lo consumen. Su finalidad, la intermediación de las prestaciones siendo esta de manera coercible. Jurisdicción. El ámbito mercantil es competente en controversias tanto federales como estatales. Bueno, en el caso de nosotros, ¿verdad? El Derecho Mercantil, ¿verdad? Tiene su jurisdicción, está dividido, nosotros nos dividimos acá en nuestro país en circuitos judiciales, ¿verdad? Por ejemplo, Veragua pertenece al segundo distrito judicial que pues tiene que ver con lo que también abarcamos Herrera, Los Santos, ¿verdad? Nosotros nos dividimos así por circuitos judiciales. Dice, fundamentales. La fracción, dice el artículo 73 de la Constitución, faculta la legislación del comercio, ¿verdad? Definitivamente que desde los tiempos de nuestra Constitución nosotros hablamos de lo que es el derecho de comercio, sin embargo, a través de lo que fue la costumbre, tal cual lo hemos dicho desde clases anteriores, luego pues entonces nace esta rama del derecho. Los objetivos son sus bienes y servicios, la ubicación se desprende del derecho civil, porque es una rama que está, ¿verdad? Muy semejante, no tanto lo semejante, sino que al momento de nosotros, los abogados, poner en práctica, ¿verdad? Lo que es esta rama del derecho, nosotros nos vamos a pegar mucho a las normas establecidas dentro del derecho civil, puesto que de ahí nacen lo que son las contrataciones, los distintos tipos de contratos, ¿verdad? Origen. Tal como les dije anteriormente, ¿verdad? El derecho mercantil surgió en la Edad Media, con el desarrollo del comercio. Las normas mercantiles estuvieron ligadas al principio o a las costumbres de los comerciantes, y la actividad de sus gremios, ¿verdad? Estos recogieron en estatuto escrito los usos mercantiles, y además crearon tribunales mercaderes denominados consulados, encargados de resolver los conflictos surgidos como resultado de la actividad comercial. También durante la Edad Media, para regular el comercio, las ordenanzas de ciertas ciudades, estas ciudades que mencionan aquí es en España, Florencia, Venecia, desempeñaron un importante papel en el nacimiento del derecho mercantil, como un derecho de comerciante. ¿Verdad? Nosotros podemos ver una actividad comercial que nace desde la época de la conquista. Cuando nosotros hacemos referencia dentro de la lectura de España, por ejemplo, nosotros hablamos de Florencia, Venecia, lugares que son de allá, ¿verdad? De ese continente. Nosotros, pues, nos vamos a que desde aquella época de conquista, ¿verdad? Existía, se daba el intercambio entre mercancías, entonces de ahí nace esa idea de lo que es el derecho mercantil hoy día. Dice, Este carácter profesional se mantuvo hasta principios del siglo XIX, cuando se desarrolló la condición, el triunfo del liberalismo que propugnaba la libertad de comercio y la ruptura de las barreras y controles hermiales hacia que careciera de sentido en esa relación un derecho profesional. Antecedentes Dice, El derecho comercial desde su nacimiento en la baja edad media implicó la simplificación y adaptación de las soluciones dadas hasta entonces por el derecho civil, a las exigencias del comercio procurando dar mayor celeridad a los negocios, reducir riesgos, captar capitales, para grandes emprendimientos y hacer circular el crédito y la riqueza. Dice, Pero junto con dichas normas se fueron acuñando otras de diversas jerarquías cuyo objetivo fue el de jugar como contrapesos de los privilegios concedidos a los empresarios, limitando el poder económico y protegiendo a los débiles, a los no empresarios y a los terceros. Dichas normas constituyen manifestaciones en el área del derecho comercial, del denominado derecho económico, que puede ser conceptualizado desde cierta óptica como la rama del derecho que comprende el estudio de las normas jurídicas del derecho público y privado que derivan del intervencionismo estatal en la economía y que cualesquiera sea la posición doctrinaria respecto de su contenido, naturaleza o autonomía, atiende a la irrenunciable función del derecho de ordenar la vida económica con criterios de seguridad y de justicia. Existen cuatro características definitorias, básicas del derecho comercial. Es un derecho profesional creado y desarrollado para resolver los conflictos y la actividad propia de los empresarios. Relacionado con lo anterior, es un derecho constitucionario ya que a pesar de estar codificado, se basa en la tradición, en la costumbre de los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Cuando ustedes escuchan hablar de constitucionario, que es un término que no es común, ¿verdad? Es un término que tiene que ver, pues, mucho acá con lo que es la rama del derecho. Nosotros nos referimos a qué, a qué es un derecho basado en qué, en la costumbre, ¿verdad? Dice, es un derecho progresivo, al mismo tiempo que evolucionan las condiciones sociales y económicas del derecho mercantil ha de ir actualizándose, ¿verdad? El derecho, pues, mercantil, como todas las ramas del derecho, ¿verdad? Es un derecho que ha ido evolucionando a través de los tiempos, ¿verdad? Y todas las normas de derecho, por lo general, se van actualizando. Todos los años nosotros vemos modificaciones que se hacen a distintas leyes. El pleno de lo que es la asamblea de diputados, de repente ellos quieren, quieren de repente agregar cosas nuevas a leyes, ellos quieren modificarlas. Vamos a suponer que diga, que se diga un artículo X de una ley, que se le da a tal y a tal persona. Ellos quieren que diga que se le da a todos por igual. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos modifican esa ley. Ellos hacen un anteproyecto, ellos lo llevan, pues, a la asamblea de diputados, luego allá se estudia, se hace por comisión, y entonces ya después nosotros vemos que dicen que, por ejemplo, tal ley fue aprobada en primer debate, segundo debate, en tercer debate, ya el presidente, pues, dijo que sí, que la ley, pues, se va a tener a partir de tal fecha. Por ejemplo. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar modificaciones en las distintas leyes. Por lo general, una de las normas de nuestro país que poco se modifica es las normas contempladas dentro del Código Civil. Entonces, si nosotros nos tiramos la cinta hacia atrás un poquito, la profesora dijo como que el derecho civil tenía mucho que ver, ¿verdad?, con lo del derecho mercantil, y la profesora dijo que en cuanto a su aplicación, ¿verdad?, en la aplicación de las normas, nosotros tenemos que ver mucho la parte contractual de las distintas cosas que se dan dentro del derecho, porque cuando nosotros hablamos de mercantil, hablamos de comercio, ¿cierto?, entonces se establecen, ¿verdad?, ciertas normas que al momento de llegar al procedimiento de la utilización de las mismas, ¿verdad?, cuando hablamos de procedimientos, ¿cómo las vamos a utilizar?, ¿de qué forma? Entonces nosotros nos apoyamos mucho en lo que es la materia civil, en esas normas contempladas, pues, dentro de lo que es el derecho civil. Importancia. Se encarga de hacer cumplir las leyes o normas estipuladas en el Código de Comercio. Estas leyes, las que rigen a los establecimientos de comercio, a los comerciantes y como tal, a todos los actos de comercio. El Código de Comercio habla acerca de unos libros y los papeles que deben manejar los comerciantes. Estos reciben el nombre de libros de comercio. Todo comerciante debe llevar una contabilidad. Libro de registros, libros de registros contables, de inventario, estado financiero. Se exige que estos libros sean claros, completos y fidedignos, ¿verdad? Es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad?, el Ministerio de Comercio e Industria, que ustedes conocen más como MISI. Y cuando le hablan del MISI ya ustedes se ubican donde, ah, es comercio. Bueno, el Ministerio de Comercio e Industria es el comercio que extiende, ¿verdad?, el certificado de idoneidad a los contables por un periodo determinado. Ellos siempre tienen que estar actualizando su idoneidad, ¿verdad? Entonces, como nosotros vemos materia comercial, ¿verdad?, y tal cual se dice, en los negocios deben haber libros de registros contables, de inventario, de estado financiero. Entonces, como esa parte le toca es al contable, entonces ellos manejan toda esa parte, ¿verdad?, desde hasta saber quiénes son las personas idóneas para manejar esta información. Porque puede haber es que el contable es un contable, pero no es idóneo, ¿verdad? Es como el abogado. El abogado se gradúa y el abogado, para poder gestionar, para poder firmar en un proceso, el abogado, pues, debe tener un certificado de idoneidad que, pues, lo otorga la Corte Suprema de Justicia. En este caso, de los contables, es en lo que es el Ministerio de Comercio, en el MISI. Entonces, ahí en el MISI es donde se extiende lo que llamamos nosotros también aviso de operación, lo que regula que una empresa tiene, ¿verdad?, su licencia para operar, ¿verdad? Todo eso lo regula, entonces, el Ministerio de Comercio, porque todo es materia comercial. Todo lo que tenga que ver con materia comercial, entonces, con ellos, ellos son los que regulan esa parte, ellos son los que te dicen si te tienen un permiso para la venta de licor, depende de la zona donde tú te encuentres, si hay escuelas, si hay iglesias, todo eso lo establecen ellos. Entonces, ya nosotros sabemos, pues, en nuestro país donde se establecen estas normas para ponerlas en práctica. Nosotros logramos ver, ¿verdad?, hoy el nacimiento de un concepto nuevo dentro de nuestro plan de estudio, como lo es el derecho comercial, ya nosotros sabemos que el derecho comercial es el que regula toda materia que tenga que ver, ¿verdad?, con lo que son actos de comercio legalmente calificados, ¿verdad?, porque existen actos de comercio que no, que a pesar de que son actos en los cuales uno ve el intercambio que se da de producto y de dinero, pues no son calificados como legales, ¿verdad? Entonces, ya nosotros sabemos que esa parte comercial, esa parte que la materia que dice derecho laboral, mercantil, ya nosotros sabemos de dónde viene el concepto de derecho mercantil, y que el mismo, pues, surgió a través de la Edad Media, a través de lo que fue la fuente del derecho, de la costumbre, porque es una práctica que se da a través de lo que es el derecho constitucionario, que es el derecho de la costumbre, y, pues, nosotros logramos ver, pues, también dentro de todo lo que hemos visto, ¿verdad?, las características básicas, ¿verdad?, del derecho comercial, ¿verdad?, como lo es, que es un derecho profesional creado, relacionado con lo anterior, es un derecho constitucionario, que fue lo que ya hablamos, es un derecho progresivo, pues, porque va evolucionando con el tiempo, de repente usted abrió un negocio aquí, pero usted quiere expander su negocio, entonces, en el expander su negocio, ¿verdad?, se llega al manejo de cierta documentación, que tiene que ser, pues, de manera comercial. es un derecho global e internacionalizado, las relaciones económicas cada vez son más siguiendo usos internacionales, definitivamente, ¿verdad?, que es un derecho que es global, porque nosotros llegamos a realizar distintas actividades que también van dentro de lo que es el ámbito internacional, porque, pues, nosotros, por ejemplo, somos un país en el cual, con el pasar del tiempo, también nosotros hemos logrado llegar a actividades comerciales a nivel internacional, pues, al nosotros exportar ciertos productos, ¿verdad?, entonces ya nosotros ahí, nosotros nos damos cuenta que es una materia muy amplia, ¿verdad?, y es por eso que se dice que es un derecho global, que es muy importante, claro, hacer cumplir todas las leyes, ¿verdad?, que están establecidas dentro del código de comercio, y, y pues, para poder nosotros llevar a cabo una actividad comercial, la que sea, cualquiera que sea una actividad que ustedes tengan en mente, para poder desarrollar esa actividad, pues usted tiene que tener presente que ya usted, dentro de su país, tiene una norma que lo rige, tiene una, tenemos una jurisdicción, ¿verdad?, dependiendo de dónde nos vamos a ubicar, y si queremos ir para el extranjero de esa misma manera, la, esta rama del derecho es internacional. Entonces, de esta manera, nosotros terminamos con el concepto de lo que es el derecho comercial. Entonces, ahora, pues, vamos a pasar a la siguiente etapa. Gracias. 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 Gracias.